Buenas tardes, son las 9 y cuarto del día 31 de mayo de 2021. Damos comienzo a la sesión extraordinaria urgente del Pleno del Ayuntamiento de Zoja. En la resolución, como habéis visto, hay una errata que decía que el Pleno sería el día 21, pero sobre la marcha, la secretaria, el mismo día 27, dictó una dirigencia en la que corregía la errata, por lo que estaba subsanado el error. Está bien la convocatoria. Bueno, tenéis que saber que toda sesión sea ordinaria o extraordinaria, habrá de respetar el principio de unidad de acto y se procurará que termine en el mismo día de su comienzo. Si este terminare, sin que se hubiera debatido y resuelto todos los asuntos incluidos en el orden del día, el presidente podrá levantar la sesión y, en este caso, los asuntos que hemos debatido habrán de incluirse en el orden del día de la siguiente sesión. Eso es lo que estamos haciendo hoy, continuando con el Pleno Ordinario del día 24, que no acabamos, por lo que el primer punto del orden del día será la aprobación, en su caso, de la urgencia de la sesión de hoy. Voto a favor de la urgencia de la sesión. Seguidamente, hay un punto urgente que me gustaría meter. Es una moción que presenta el Grupo de Agentes de Zoja. Supongo que la tenéis, la habéis visto. No lo he leído, pero si a mí usted me dijo que no podía meter la que yo tenía que meter y la no pude por cuestiones personales, no creo que en este Pleno tenga usted que meter una moción. Estoy hablando yo, señorita. Estoy hablando yo. Si no quiere votar la urgencia, no la vote. Se trata de una moción que presenta el Grupo de Agentes de Zoja en relación a los parques eólicos que se vienen instalados en Zabruja y en otras zonas aledañas. Y con lo que pretendemos con esta moción es que se produzca una moratoria para la licencia de estos proyectos hasta que se modifique o se pueda llevar a cabo una innovación de la norma subsidiaria que pueda ordenar el terreno en esa zona donde se pretenden instalar los parques eólicos. Lo primero es el voto de la urgencia de este punto, de esta moción que presenta el Grupo de Agentes de Zoja. Voto a favor de la urgencia de la moción. Yo me gustaría oír el video de la secretaria de Interventura. Gracias. 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 Extraordinario. O extraordinario. O extraordinario. O extraordinario. Me da igual. Un pleno extraordinario. Ya. Escúchame. Que yo te entiendo. Pero que si tenemos que ceñirnos a lo que a la citación que tú nos has mandado, tú lo has puesto pleno, tú lo has puesto pleno, tú lo has puesto pleno extraordinario y urgente. Y en el pleno extraordinario y urgente, pues hay un único punto en el día, que es rollo de preguntas. No hay más. Mira, yo, de todas formas, de todas formas... Mira, incluso si lo hubieras puesto, por lo mismo lo podrías entender. Pero es que no están impuestos ni en el orden del día de la citación. Un pleno extraordinario para el primer día que podamos. Pues... Si hoy es lunes, para el día lunes. Mañana se convoca con este único punto del orden del día. De todas formas, la vía le... Pero no pongas moción. Porque es una... Si es moción. Ya, pero que... A ver, Salvador, ¿te puedo hablar, señor alcaldes? Sí. Si ya que vas a hacer una moción para controlar la estructura en lo que es Sabroja, hazlo en condiciones, no una moción por lo harto de... Pero tú me vas a decir lo que tengo que hacer, Rosario. No sé cómo decirte, contando... Tú me vas a decir lo que tengo que hacer. Puede presentar la moción. Ya, ya. Pero en vez de que sea moción, contando con todos los grupos políticos que hay, que se haga... Que él pueda hacer... Bueno, me da igual. No estaba diciendo una moción. Te estaba diciendo que... En camisa de once varas, que no... No. Que no, que... Que no quiere cuentas con nosotros, ¿no? Como ya está con todos los portafolos de aquí... Si leyendo la... Quiero leerla porque no solo es una declaración de intenciones de este equipo de Gobierno, es una realidad que se nos viene encima, dando un repaso por todo lo que tenemos de este tema. Tenemos un parque eólico en Jabalcones, de 50,40 megavatios, que se está tramitando, según parece, en el Ministerio para la Transición Ecológica. El de Atocha, de 58,8 megavatios, también tramitándose por esa potencia en Madrid. En el Ministerio de Transición Ecológica se está tramitando la central reversible, que ya se publicó en el boletín oficial de la provincia el anuncio de Confederación Hidrográfica, por si hay otras empresas que están interesadas en explotar esa agua. Después tenemos otros parques que se llaman... Bueno, la línea de evacuación que llevaría de evacuación de los siguientes parques. Llano de Sabroja, Llano de Catín, Llano del Cuquillo, de Freila y los Llano de la Estación. Y, evidentemente, los parques eólicos serían parque eólico de Freila, pero, aunque se llame de Freila, coge parte del terreno de Zuha. Parque eólico Llano de la Estación, Parque eólico Llano de Sabroja, Parque eólico Llano del Cuquillo, que, aunque es baza, también coge parte de Zuha, y Parque eólico de los Llanos de Catín. Y, aparte, tenemos también el de los Tramposos. En total, entre los Tramposos y estos cinco que estoy leyendo, se pretenden instalar en la parte del Llano de Sabroja hasta casi cuarenta aerogeneradores. Con lo que todo ello conlleva. Estamos hablando del perímetro que hay que avallar, los accesos a cada uno de esos molinos, las líneas de evacuación, las torres y todo lo que lleva a una instalación de este tipo, los centros de distribución, las conexiones y demás. Entonces, el ayuntamiento, el equipo de Gobierno, la intención que tiene es promover una moratoria en la licencia de todos estos proyectos, de lo que nos permite la ley, que creo que es de dos años, una vez que se inicie la innovación de la nueva subsidiaria existente. Paso a leer la moción, aunque se vote en el próximo Pleno Extraordinario, que se incluirá como punto del orden del día. Tras la moción presentada por el PSOE de Zuha el pasado Pleno Extraordinario el día 11 de mayo en relación al desarrollo de la energía limpia en la comarca de Baza, nos quedó muy claro que a todos que este ayuntamiento parece tener claro la importancia del uso de las energías renovables y también el compromiso con el medioambiente y, por tanto, con el planeta. Por este motivo, entendemos a los vecinos y vecinas de Zuha que observan y ven que, siendo positivo todo lo relacionado con un cambio de modelo energético hacia las renovables en general, observan un creciente movimiento de inversiones en esta materia que puede tener un grave impacto medioambiental. Lo que tememos a los vecinos y vecinas es que esto se convierta en un gran pelotazo, en este caso no urbanístico, sino de las plantas eólicas y fotovoltaicas. Tememos que algo positivo pueda convertirse en algo muy negativo por los movimientos especulativos. Buena parte de los fondos de reactivación económica que vengan de la Comisión Europea deberán ir dedicados a inversiones en el Green New Deal europeo, que ha dado lugar a nuevos movimientos especulativos ante la perspectiva de poder construir grandes campos eólicos y grandes plantas fotovoltaicas, que arrojan importantes beneficios a lo largo de su vida útil. El problema hasta ahora ha sido que los permisos de conexión a la red y muchos inversores han acaparado estos permisos sin tener detrás proyectos reales, con la esperanza de luego poder revender estos derechos de conexión que vengan detrás a ganar mucho dinero. Es muy lógica la preocupación de los vecinos y vecinas de Zujas y por ampliación de toda la comarca, ya que se trata del Geoparque de Granada. Estamos viendo cómo una simple declaración responsable de un propietario y sin mediar ningún tipo de informe de impacto medioambiental puede convertir un magnífico espacio como Zabroja, Catín, Los Llanos de Freilas, Los Tramposos, Jabalcón, Negratín, Jaufín, en un gran parque de aerogeneradores, eso sí, debidamente troceados en parques que no superan los 50 kilovatios. Colectivos y vecinos han mostrado públicamente su preocupación y anuncian las movilizaciones necesarias para poder parar este atropello que se nos viene encima. En Zujas se nota, se percibe la preocupación por el inicio de los trámites para la instalación de grandes campos eólicos, con todo lo que ello conlleva, accesos, líneas de evacuación, torres para estas líneas, vallados perimetrales de las instalaciones. En donde se pretenden instalar estos proyectos se encuentran cultivos tradicionales como el olivar, los almendros y otros como el invernadero, que producen muchos jornales al año al cabo de toda la temporada de tomate, en periodos cada vez más amplios, aparte de la vegetación autóctona y la gran diversidad de aves y otros animales que se verían perjudicados por estos megaproyectos. Es muy lógico que estos vecinos y colectivos nos traeran su preocupación y la mejor manera de evitar este desastre es introducir una moratoria en los proyectos que se están tramitando. Es posible, como se ha demostrado en otros ayuntamientos. En Mula, Murcia, se han eliminado las bonificaciones municipales para la instalación de macroproyectos renovables. Y en Yecla, Murcia, ha aprobado una moratoria por un año amparándose en la modificación de su Plan General de Ordenación Urbana, para fijar dónde se pueden instalar estos proyectos. Esa misma opción que plantea este municipio, Yecla, una moratoria en espera de un nuevo Plan General de Ordenación Urbana, por cierto, tenemos que impulsar en nuestro municipio. En conclusión, no se puede divertir a un santo para vestir otro. No se puede incentivar el uso y abuso de las energías renovables cargándose en el medioambiente. Sí a las renovables, pero no así. Por todo lo expuesto, presento para su debate y aprobación la siguiente propuesta de moción. Que se convoque de forma más urgente posible un Consejo del Medio Ambiente, a fin de conocer de primera mano todos los vecinos las actuaciones, licencias, permisos concedidos para la instalación de nuestro municipio de proyectos eólicos y centrales reversibles que puedan producir un impacto medioambiental. Que se insta al Gobierno local, por parte del Pleno, a ejecutar una moratoria en los proyectos de instalaciones y planteólicas en todos los parajes de Zújar y, en especial, en la zona más afectada por los proyectos presentados, como es el Llano de Zabruja, mientras se proceda a la elaboración y aprobación de un nuevo Plan General de Ordenación Urbana, en el que se especificen las zonas apropiadas para este tipo de instalaciones necesarias, pero que no causen ningún impacto ambiental. Que se insta al Gobierno local a no conceder nuevas licencias para proyectos renovables en estas zonas de Zújar y a suspender las que se hayan podido conceder, mientras esté vigente el actual Plan General de Ordenación Urbana, un plazo de daño ampliable en otro más. Que el Ayuntamiento de Zújar proceda a encargar de forma inmediata, por el procedimiento que corresponda, servicios profesionales para la redacción del documento técnico para llevar a cabo una innovación de las normas subsidiaria existentes que regulan los usos e instalaciones del área agrícola situada entre la A92 y la A315. Esta es la moción que vamos a presentar. Por lo que se ve, no podemos votarla. La votaremos en el próximo Pleno Extraordinario, que entrará como orden del día. Pero creo que es algo que podríamos votar hoy perfectamente. ¿Que no queréis? ¿Puedo decir algo, Salvador? ¿Puedo decir algo? Está claro que no interesa y ya está. ¿Pero por qué tienes que hacer eso? Yo no sé por qué hacer eso. Yo creo que... Habéis convocado Pleno Extraordinario y no hubiéramos tenido este problema. Y no convoques Pleno Extraordinario Urgente y ahora resulta que ni en la convocatoria viene la moción y la moción la presenta. Bueno, joder, vamos a tener un poco de decoro. Bueno, se volverá en el próximo Pleno Extraordinario y se pasará votación. ¿Puedo decir algo, Salvador? Sí, dime. Yo no digo que tú no puedas hacer una moción. Lo que te estaba diciendo es que lo más lógico es que tú, el equipo de Gobierno, con los concejales de los que estamos en la oposición, nos juntemos y hagamos una modificación de las normas, porque tú con esa moción te estás diciendo a ti mismo, como alcalde, que haga esa innovación de las normas subsidiarias. Yo te lo pido. Es que esa moción, por parte de un concejal de la oposición, pues vale, dice, mira, señora alcalde, ¿qué tiene usted que hacer esto? Y yo lo que te estaba diciendo es que en vez de hacer una moción nos juntemos todos y hagamos y planteemos una modificación de las normas subsidiarias en base a ciertos terrenos en donde van colocados los aerogeneradores, como se llaman, los moriros de viento. Vamos, no una moción del propio Gobierno a su alcalde, es que tú mismo te estás diciendo las cosas a ti mismo. Cuando acabes te lo explico. Pero si es que lo que yo te estaba proponiendo es que nos juntes a todos, no que hagas tú solo, por tu parte, reunión, el ayuntamiento con las agricultoras, ni tan siquiera contar con el equipo de los que estamos en la oposición, que no cuentas con nosotros, que nosotros también estamos en contra de muchas cosas de las que se van a hacer y no cuentas con nosotros, Salvador. Y una moción a ti mismo lo veo absurdo, una modificación de las normas subsidiarias en zonas puntuales lo veo perfecto. Pero eso que estás haciendo, Patín, pues no lo veo normal, ¿qué quieres que te diga? Ya termina, ¿puede contestarme? De lo que se trata, Rosario, es de que el Pleno, todo, Gobierno y equipo de oposición nos pongamos de acuerdo en esta moción para poder hacer una modificación puntual, una innovación a las normas subsidiarias en la zona donde se pretenden instalar esas instalaciones. Y no hablo del Plan General de Ordenación Urbana, porque todos sabemos que está judicializado el antiguo Plan General de Ordenación Urbana, que se inició en el año 2003, 2003, y estamos en 2021 y todavía no se ha acabado. Entonces, lo que pretendo es que se haga una innovación en ese terreno, justo para poder controlar ese terreno donde se puedan instalar y donde no se puedan instalar los aerogeneradores. Es de lo que se trata, simplemente eso. Y es el Pleno el que tiene que instalar el Gobierno, el Pleno el que tiene que instalar el Gobierno y oposición hace esto. Por eso yo espero que vosotros adheráis a esta moción para que el Gobierno quiere actuar en ese sentido. No tiene más puertas de hoja. No cuentas con nosotros. Que ya está, que queda propuesto, por cierto. Que yo a ti te propongo no una moción a ti mismo, sino una innovación de las normas en las zonas puntuales estas y que cuentas con nosotros. De lo que se trata es de evitar todo esto. Mira, en el periódico, en el ideal de los jueves del 20 de mayo, para que sepamos lo que hay. Hay un anuncio de expropiación de la subdelegación del Gobierno de Granada en Caparacena, donde acaba la línea 400, que tiene… Todo esto son páginas de propietarios a los que se les expropia su tierra. Algunos… Y no quiero decir que lo alquilen, no, es que son expropiaciones forzosas, expropiaciones forzosas de todas estas páginas, ¿eh? Imaginaros el terreno. Todo esto es lo que se nos viene encima. Todo esto es expropiaciones de terrenos de propietarios. Son casi diez páginas en las que cabe cada una, pues a lo mejor, 50 o 60 propietarios. Es lo que tenemos que evitar en nuestro pueblo y que no nos conviertan nuestro paisaje en un paisaje industrial sin industria. ¿Qué es lo que pretenden? Porque la industria que se pretende producir no se va a consumir aquí. No se va a consumir aquí. Y tengo que decir que en Düsseldorf, en Milán, en Turín, en Londres, en París, en Barcelona, en el País Bajo, tienen el mismo viento que tenemos nosotros. ¿Por qué vienen aquí? Porque es un terreno muy barato. ¿Les vale la pena hacer todas las líneas de evacuación que tengan que hacer? Porque el terreno es muy barato. Evidentemente, tú te vas a las fueras de Barcelona, a las fueras de París, a las fueras de Düsseldorf y el terreno es mucho más caro que aquí. Esa es la única razón por la que están haciendo la línea 400 y todos estos megaproyectos que vienen con ella. Todo esto tenemos que pararlo, con todas nuestras herramientas, protegiendo el paisaje, haciendo esta moción de moratoria de las licencias que tengamos que conceder en el ayuntamiento. Todo lo que podamos hacer. Yo no digo más nada. Simplemente le pido a la señora secretaria que el próximo día, el primer día que podamos, que celebra un pleno extraordinario con este punto del orden del día. Si hay que meter algo más, lo metemos. Nada más que eso. Yo, ¿puedo hablar un momentillo? Sí. Que pido disculpas que ha sido yo por mi… Ya, ya, no te preocupes. Lo siento, de verdad. No le he hecho con… No te preocupes, Alicia. Que lo siento. Que si queréis que el miércoles, si os viene bien a todos los concejales… No, no, no hay tiempo. El jueves, el jueves, no, el jueves no hay tiempo. O el lunes que viene, no hay problema. Pero que no, que yo, vamos, que yo… Si vosotros no veis de acuerdo… Yo no veo, en base a que cumple un pleno extraordinario por una moción. Un pleno extraordinario para que no se hagan las cosas. A ver, pero un ordinario, un ordinario es la primera vez que no toca todo esto. A ver, pero la rapidez, Charo… No es una rapidez, es una moción. Pero es porque vamos a prisa y corriendo. Vamos a prisa y corriendo por este tipo de proyectos. Y perdemos el tiempo. Adheriros a la moción. Y vamos a empezar a trabajar juntos. Que a mí me da igual, que pueda hacer un pleno para hacer una moción. Pero que yo no voy a decir que no es esa moción, que yo no estoy en desacuerdo, pero estoy en desacuerdo que se haga el Gobierno una propia moción diciéndose a él mismo lo que tiene que hacer. Charo, es para que os adheráis, para que os adheráis a la misma. Que nos juntan todos y que hagamos una innovación de las normas con la parejadora y con quien haga parta. Pero eso es perder, cierto. Y como grupo político lo podrá hacer. A mí me parece. Otra cosa. Somos los que estamos en la oposición, que vayamos a base de mociones porque no estamos en el Gobierno para decidir lo que vamos a hacer. Pero ellos están ahí para decidir. Mira, no te doy la calificación ambiental, según nuestras normas subsidiarias de nuestro pueblo. O no te doy la licencia en base a nuestras normas subsidiarias. ¿Qué hay que modificar? Las normas subsidiarias, vamos a juntarnos, vamos a modificarla. Eso lo veo yo, agilidad, agilizar un procedimiento y no perder el tiempo. Otra cosa es que yo, que no tengo decisión en este ayuntamiento, que soy un consejero en oposición, presento una moción y que quiera que se adhieran a esa moción. No eso. Es mi forma de pensar y lo que pienso como consejero. Yo la presento como grupo político Gente de Zuzga, para que el Grupo Popular y el Grupo Socialista se adhieran a la misma. Y isten al Gobierno, isten al Gobierno, a nosotros, a hacer esto. Una moratoria de dos años, mientras si no, a hacer una innovación a las normas subsidiarias. No tiene más. Bueno, ya está, ya está. Pasamos al siguiente punto del orden del día, que es ruego y pregunta. Antes de empezar, quiero leer el punto número 7 del artículo 94 del Reglamento de Organización y Funcionamiento. Dice, pregunta, ¿es cualquier cuestión planteada a los órganos de Gobierno en el seno del Pleno? Pueden plantearse preguntas todos los miembros de la corporación o los grupos municipales, a través de sus portavoces. Las preguntas planteadas oralmente en el transcurso de una sesión serán generalmente contestadas por su destinatario en la sesión siguiente, sin perjuicio de que el preguntado quiera darle respuesta inmediata. Las preguntas formuladas por escrito serán contestadas por su destinatario en la sesión siguiente, sin perjuicio de que el preguntado quiera darle respuesta inmediata. Las preguntas formuladas por escrito con 24 horas de antelación serán contestadas ordinariamente en la sesión, por causa debidamente motivada, en la siguiente. Quiero decir con esto que en las últimas 24 horas no ha tenido entrada en el ayuntamiento ningún ruego ni ninguna pregunta del grupo de la oposición, por lo que le contestaremos a lo que se pueda contestar. Lo que no se pueda contestar, según el reglamento, se lo contestaremos en la próxima sesión. Creo que queda claro. Perdón, señor alcalde. No tiene la palabra. No es en base a lo que ha dicho usted. No tiene la palabra. ¿Las peticiones en las comisiones de Hacienda costan como peticiones hechas para que nos contesten en el pleno, señora secretaria? O no costan. En las comisiones de Hacienda nosotros, como portavoces, hicimos… ¿Está hablando de los desgloses? Estamos hablando de los desgloses. ¿Los ruegos y preguntas que no me han contestado por escrito costan para que puedan contestármelo en este pleno, como las mociones me las pusieron? Bien, contestarán los ruegos las preguntas también, ¿no, señora alcalde? ¿Se contestarán a los desgloses que se han facilitado? No, no, y a los ruegos hay preguntas que tenía en el anterior pleno. Me las contestará usted hoy, lo mismo que me… ¿Qué preguntas tenía en el anterior pleno? Lo tiene usted por escrito, debería de cogerlas. Si dice que eso lo va a contestar, ¿no? Este turno de ruego y preguntas, por alusiones en el último pleno que tuvimos, me gustaría que empezara el concejal de Cultura, Festejo y Deporte y nos diera explicación de los desgloses de las partidas de Festejo y Deporte. Gracias, señor presidente. 29.125 euros extrajudiciales del año pasado, de 2019. ¿Es que como lo han sumado? Ya, pero lo he sumado, lleva un exceso, es darle a sumar. Ahí está Mancomunidad, ahí de Ilumés de agosto de 2017, agosto de 2018, Prodiel de 2017, la Rosca de 2019, porque ya no dejaste la partida, no había ni para Rosca, tuvimos que apagarla el año pasado. La Sociedad de Autores de 2019, la Sociedad de Autores de 2019, la SGAE de 2019 también, la de 2018, la de 2017, las tres jaimas de agosto, todo eso son los 29.000 euros extrajudiciales. No es que no me lo que esté el año pasado, es que se debían. Sí, 92.000 euros se debían, ¿no? Aparte de los 29.000 euros, aparte de los 29.000 euros, hay, como podéis ver, se han comprado tres jaimas, se ha comprado una carpa, se han puesto los anclajes en la carpa, en el suelo del parque, que eso ha sido otros 33.000 euros, para instalaciones que tenemos ya fijas, como se podrán ver en el parque. Y luego hemos comprado otras vallas, 1.200. Lo que suma, contando dos navidades y todo lo que teníamos, me he gastado 28.000 euros en festejos durante 2019, durante 2020, 28.000 euros, pagando Navidad 2019, pagando Navidad 2020 y haciendo… ojalá me pudiera haber gastado más, porque la pandemia no lo hubiera dejado, pero yo creo que hemos hecho lo que hemos podido. Pero no digáis que me he gastado 92.000 euros en festejos, por favor, porque no es así. ¿No te lo digamos nosotros? No, si no lo dices tú, 95.422,03. Eso lo dices tú, no yo, ¿eh? 91.900, yo no, es la partida. Pero eso es lo que está sumado que tú nos das aquí. Nosotros no lo decimos, lo decís vosotros, porque nosotros hablamos… Está cargada la partida, pero no es el festejo. La partida tenía 132 y se han hecho modificaciones presupuestarias para urbanismo, para obras y para todo. Pero que en festejos se han gastado 28.000 euros. Pues entonces, diga usted… En pagar lo de 2.000… No puede usted haberse gastado 28.000 euros, puesto que usted aquí, en la suma de festejos y todas esas cosas y todo, bueno, aparte, aquí habrá que descontar lo que se ha gastado en deportes, que también va metido, ¿no? No, deportes no va aquí. No, entonces solo festejo. Entonces, la suma de todo esto que hay aquí hace un total, según vosotros, 95.422 euros. Pues yo tengo 1.21, pero bueno… Me da igual, 91.000 euros, vamos a dejarlo 1.21. Y te lo vuelvo a repetir. Si yo más no recuerdo, cuando entramos… Pagar los 30.000 euros de… Puedo, te voy a tener terminado. Pagar los 30.000 euros de extrajudiciales. ¿Por qué son los 30.000 euros de extrajudiciales? Porque cuando nosotros entramos en junio, como tú sabrás, el presupuesto… Lo sé, porque ya lo hemos hablado 14 veces. Lo tenía ilíquido, es que parece que no te enteras. Sí, 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 me entero perfectamente. De hecho… Lo tenía ilíquido, entonces todo esto, todo esto es de pagar… Pero si él había terminado, estaba yo con la palabra. Cuando entramos en junio, lo que acabas de nombrar, el presupuesto de deporte, estaba liquidado. No que estaba liquidado, es que estaba en menos 30.000 euros. Menos 30.000, que tiró de vinculación desde el festejo. Y no llegamos, pues cuando dejó agosto, que tuvimos que hablar porque no teníamos ni dinero ni para hacer una feria. Pero te estamos hablando de festejos, ¿no? Sí, porque por vinculación, deporte se comió festejo. Porque tú hiciste un campeonato de alerta, no sé si te lo acuerdas, sin dinero. Claro que me acuerdo. Sin dinero. Tú también te lo acordarás. Te gastaste 40.000 euros sin tener presupuesto. Sin dinero, ¿seguro? Hombre, claro, se comió festejo. No me digas. Hombre, David, por favor, ¿quién saca ya de verdad las facturas que se pagaron, que fueron 5.000 y pico euros, lo que valieron las vallas? No los presupuestos que tienes tres. Tres presupuestos lo que vosotros no pedís, ¿vale? Hay tres presupuestos que se pidieron para hacer ese campeonato. Lo que vosotros no pedís nunca. Te lo voy a decir. Lo que nunca pedís. Te lo voy a decir. Gastos de 42.000 a la derecha. Todo firmado, Rosario Moreno y Barra. Todo. Sí. Firmado con tu firma, todo. Si quieres las imprimos, te las bajos. Sí, no, no. Tienen equipo aquí. Alquiler de traque, 1.742. Registro de campeonato, 148. Director de competición. Pedís también tres presupuestos para el director. Sí. 9.700 euros que le pagamos hasta el papel del bate. Pedís tres presupuestos. Claro que pedís tres presupuestos. Tienes que tener tres presupuestos ahí. Búscalo. Eso es mentira. Y no voy a desfartar, pero eso es mentira. Y no es eso, ya ves. En solicitud, no, espérate que sigo. Espérate que sigo. Espérate. Para el siguiente pleno. Y verás cómo no hay. Que yo lo he mirado bien y no hay nada. Solo fue todo a toma y trae, toma y trae. Y ahora te explico cómo se hace un evento, que he hecho un triatlón. Ahora, espérate, pero todavía no he terminado. No he terminado. Solicitud no tan. Espacio aéreo. 544. Medallas, 747 euros. Medallas, que compramos también nosotros. Alquiler y en la rampa, 8.651. Bocadillos, merchandising, 2.700. Ampliación de merchandising, otros 700. El briefing, la comida inaugurada, 2.000 euros. La comida final, otros 2.000 euros, que estaba todo pactado. Casi 500 euros en gasolina. Y en gasolina, y una ambulancia con disfriador, 2.800. Todo eso, más lo que se gastó en el XC, sumaba 42.000 euros. Eso es lo que usted hizo. Sin dinero, sin presupuesto. Sin presupuesto, porque tú lo dices. Sí, sin presupuesto. Sí, porque tú lo dices, ¿no? Y ¿sabes los ingresos que fue? Cero. ¿Sabes quién se llevaba las inscripciones? El club. ¿Sabes quién gestionaba las cosas? El club. Eso es hacer un evento público. Ahora te voy a decir cómo se hace un evento público. No, yo espérate. Estamos hablando de festejos. Ahora te voy a decir el triatlón. Ahora te voy a decir cómo se hace un evento público. Te estoy explicando que por qué hay 30.000 euros en festejos de 2020 menos. Porque tú te lo gastaste en 2019. Te lo gastaste tú en 2019. Te lo estoy explicando, ¿no? Yo me lo gasté en 2019. Te voy a decir, sí. En mayo de 2019 me lo gasté. En arario, en 2019 te lo gastaste. Y yo me lo gasté. Gasto del triatlón. Me encanta. El cronometraje con global tiempo, 2.100 euros. Las mochilas, las camisetas, todo lo que hemos dado de la bolsa del corredor, 1.700 euros. Las tasas, 900. Las tasas de federación. Las carteles que hemos comprado. Cartelería que hemos tenido que poner hasta por la autovía, 1.300 euros. El speaker, 400. Trofeo, 800. Camisetas y mochilas, 900. Ambulancia, 336. Los premios, 600. Agua, 200. En total, 10.800 euros. Vale. Dice, ¡uh! ¿Sabes lo que hemos escogido de ingreso? 6.096. ¿Por qué? Porque las cuotas las cobras. Porque si tú organizas, tú cobras. El problema es que tú has dicho, yo te doy el dinero, como yo no lo pago, tú organizas, tú te lo gestionas, tú te lo llevas y luego voy y me echo la foto. Eso se llama organizar un evento. Pero la foto te lo hiciste. Sí, hombre, no, es el tuve que esto allí también. No te preocupes. Yo estuve viéndolo, sí. Para hacer un evento hay que currárselo, hay que trabajarlo, hay que pedir presupuestos que están, hay que pencar y no ir solo para echar la foto y dejar dinero público porque se lo gasta, porque dinero es de todo. Y por eso tengo menos 30.000 euros. El triatlón no ha costado 4.700 euros, no ha llegado. 42.000. Trajeron 60 personas que comieron los teses, fueron. Yo he traído 250, un evento controlado, la ha dado vida al pueblo por 4.700 euros. Y ahora he venido a hacer lo mismo en el triatlón. Esa es la diferencia entre hacer un evento y dar dinero para que te lo paguen. Por eso no tengo dinero, doña Rosario. Y ahora usted lo busca. Y ahora te pregunto, señora secretaria, ¿cuándo se hizo un extrajudicial de crédito con esas facturas que dice él que ha pagado en el año 2020? Se hizo en el año 2019 cuando entramos, de hecho lo tengo ya apuntado, se hizo un extrajudicial de crédito con esas facturas que se dejaron sin pagar. Pero no fue por problemas de los políticos, sino por problemas de los que estaban en el ordenador, que no se dieron cuenta y no se pagaron. ¿Fue así o no fue así? ¿Sí o no? No, 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 dígalo usted y diga cuándo se hizo el extrajudicial de crédito. Y ahora vuelve a venir aquí. Dígalo usted. Alicia, ¿se ha hecho algún extrajudicial? ¿Se comió festejo por vinculación? Dígalo usted cuándo se hizo el extrajudicial de crédito. Pero se lo… Le digo que fue… ¿A que no se hizo ningún extrajudicial? El único extrajudicial que se hizo es lo que te acabo de decir. Te lo vuelvo a repetir que está sin señalar. La factura que se ha medido. Feria, agosto, agosto de 2017, lunes, energía, porque ya se… Todo eso estaba pelado. El día del año del 2019 le hiciste tú. Y la vinculación se comió el presupuesto cuando ya entró. Tú hiciste el ángel del 2019, no la charo. Estaba hablando… Pues claro que lo hice yo y no había dinero. Entonces, dejo a la gente sin rosca porque tú no la has gastado en pagar el papel de remate a los jugadores. No, yo no he hecho esas fiestas, la he hecho tú. Dejo a la gente sin rosca. Tú, David. Sí, yo. Dejo a la gente sin rosca porque tú le dices 42.000 euros. La roja la paga el pueblo. Siempre la ha pagado el pueblo y se ha puesto en tanto porque no lo ha apartado. ¿Vale? No diga que yo he dejado las roscas del 2019 sin pagar. ¿Por qué es mentira? Si usted quiere llevar ese debate a una rosca después de decir que está gastando 42.000 euros. No diga donde tú quieras. La verdad de esto es que tú… La verdad te la acabo de explicar. La verdad te la acabo de explicar. Los 28.000 euros que dices que yo he gastado en fiestas. El resto hasta las 92.400 y pico son el gasto que tú has hecho. Te lo vuelvo a repetir. Te lo vuelvo a repetir. 92.900 euros. Las carrosas del año pasado. Reparación de sillas carrozas. Alquiler de carrozas cabalgatas de reyes. 2.988. 3.000 euros una carroza. Las carrozas del año pasado. Sudadera organización de fiestas. Las sudaderas que tú le regalaste a los que iban contigo. 324 euros. Para, monstruo. Sudadera organización de fiestas. No, no. Es que te lo voy a leer. A ver cuál es esta. A ver cuál es esta. Es mía. Todo, todo, todo. Te lo he dicho. Conjunto de la carroza de los reyes magos. Todo, todo sumo a 28.000 euros. Limpieza de los trajes de los reyes. Concurso de vino. También es mío. Actividades en campaña de Navidad 2019. Hinchables. Toboganes. Pues todo eso es. También lo he hecho yo. Me encanta que todas las cosas buenas que se hagan por el pueblo. Oye, gracias Charo por decir que todo lo que esto ha sido bueno. Te doy la gracia. Churros, chocolate. También lo he hecho yo. Si quiere usted sacarse. También lo he hecho yo. Si quiere usted sacarse. También lo he hecho yo. Y puede leer el presupuesto. Ya se lo he desgranado yo. Me he gastado 28.000 euros. Con las dos navidades. Tengo la palabra, señor Arcadio. 29.000 euros de transjudicial. Me toca a mí, ¿no? Estoy hablando yo ahora. Estoy hablando yo ahora, David. Lezlo todo. Que me toca mi turno de palabra. Un segundo. ¿O no? Me toca o no. Por favor, un segundo. Todo. Sí. Vamos a intentar hablar con respeto. Todo. Uno, otro. Estamos hablando. Es que me toca a mí. No, no, señor. Le toca. Se ha terminado, ¿eh? No, no. Si me estás leyendo lo todo, yo digo que siquiera te lo he leído yo también. No, no. ¿Tú has terminado ya? Que yo te lo he leído yo también. Ahora me toca contestarme. Tú me has dicho que yo he sido la que he gastado ese dinero. 92.000 euros. 29.000 extrajudicial. ¿De qué? Te lo vuelvo a repetir. No, que no me lo he repetido. Y LUMED 2017. Y LUMED 2018. Feria 2019. Pro 10 de 2019. Y así puedo seguir. Feria 2019 lo hiciste tú. Pues claro, porque tú me tenías el presupuesto pelado, Charo. Porque tú te lo gastaste todo con tu amigo los voladores. Te lo vuelvo a repetir. Que te gastaste 42.000 euros sin dinero. Que yo tenía que hacer las fiestas sí o sí. Y por eso, demasiado esta gente ha tenido que cobrar un año después. Lástima. David, ¿dónde está eso aquí? ¿De qué? ¿Esto qué estás hablando? Todo esto. ¿Dónde está aquí? ¿Lo que tú estás hablando está aquí? Yo, hombre, yo te pongo el ECE, el que está andado de esta mañana. Yo me preocupo en sumarlo. El ECE que está andado a ti, que yo el mismo que tengo, yo me preocupo en sumarlo. El regrose de la partida de la partida del año 2020. Claro. ¿Y me quieres decir todas esas cosas que estás diciendo aquí donde está? Pues mira, página 1. Te lo vuelvo a decir. Me toca a mí el turno de palabra. Página 1. El del 23 de julio. Que fue cuando se hizo todo el 22 de julio. Cuando empieza ahí Mancomunidad de Baza. Todos son extrajudiciales de 2019. Mancomunidad de Baza. Servicio Feria 2019. Mancomunidad de Baza. 1.700 y pico. Escenario 2019. ¿Por qué? Porque no había nada. Porque en 2019 lo dejaste pelado. Fuentes González. 3.000. ¿Qué? Estamos hablando del 1.000 y de igual. Todos son de 2019 porque no había presupuesto en 2019. Porque cuando entramos, Juanjo, estaba en elecciones. Doña Rosario quería dar mucho repompeo en la La Delta. Se gastó sin tornizón y cuando llegamos al presupuesto de festejo estaba listo. Cero. 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 Entonces yo tuve que terminar a partir de esos años. Me encanta. Entonces ahora lo han cobrado en el año pasado porque no había dinero. Como tú sabes, si no hay dinero en un presupuesto no se puede pagar. Me da la asociación. Me gusta. Gracias, David, por darme popularidad. El 11 de junio de 2019. Qué buena soy. A ver el dinero que había en el ayuntamiento. Pues, si lo que quieras, lo vemos. 2.000. Entonces, ¿por qué está todo sin pagar? Compañero, te estoy diciendo que había 2.000.000 euros en la caja. 2.600.000 euros según el informe de la secretaria. ¿Puedo ahora? ¿Es mi turno? ¿Habías terminado o vas a seguir? Pues, después de los 2.000.000, ¿cómo dejaste irse un duro? Bueno. Si tenías 2.000.000 y estando en elecciones. ¿O es que los 2.000.000 están con todos nosotros cuando los otros fuiste irnos? ¿El reconocimiento a otra judicial de deuda cuando se presentó aquí en el ayuntamiento? ¿Cuándo se presenta en el ayuntamiento? Cuando tenemos presupuesto. ¿En el 2020? Cuando se crea el presupuesto nuevo en 2020, está todo de 2019. Madre mía. Señora secretaria, ¿se lo puede leer todo lo que hay? Sí, sí. ¿Se lo puede leer todo lo que hay cuando se presentó aquí en el ayuntamiento? ¿Se lo puede leer todo lo que hay que está señalizado? Sí. Si lo sabe, sí hay que darle vueltas para saber. Pero bueno, que me toca mi turno de palabra. ¿Puede leerlo, señora secretaria, otra vez, los extrajudiciales de crédito que se pagaron? No, no, yo quiero que diga la fecha. Sí, sí, sí. La fecha, la fecha, por favor. Lea usted la fecha de cuando se hizo el extrajudicial de crédito con toda esa factura. Sí, no la extrajudicial. Para pagarse en el presupuesto prorrogado en 2019, que estaban ellos 12 gobernando ya. ¿Quieres que te digo, nosotros hicimos presupuesto en 2020, nosotros hicimos presupuesto en 2020, nosotros hicimos presupuesto en 2020, por eso está en esa fecha. Por favor, echarse para atrás. Ay, no te acuerdas de cabeza. Y no lo vuelves a poner aquí. Y si os acordáis de cabeza, para ponérnoslo aquí. Pero bueno, me toca a mí. De cabeza no, tiene un ence delante. ¿Has terminado? ¿Puedo contestarte? ¿Puedo contestarte? ¿Te puedo contestar ya, no, señor Arcade? ¿Me da usted la palabra? Sí, sí, tiene la palabra. Pues mira, agradecerte, David, que me eches tantas flores en hacer cosas buenas por el pueblo, porque quieras que no quieras. Eso fue buenísimo. Todo lo que es de porces, triatlones, guatlones, que también la he hecho yo. Y por lo visto. Por cierto, tú eras urbanismo. Era urbanismo. Perdona, ahora estoy hablando yo, ¿vale? Que, por cierto, según tú, todo lo que se ha hecho aquí, lo he hecho yo. En deportes, en festejos, en calles, en obras, todo lo he hecho yo. Me gusta que me alabes tanto y ves que soy una buena concejal de un ayuntamiento de Zujas. Pero, pero, perdona, pero es que estoy hablando yo ahora. ¿Quién era el concejal de deporte en la legislatura? Es que, perdona, es que él dice… Dime quién era el concejal de deporte. Ramón José. Ramón José. Porque firmabas tú todas las facturas. ¿Qué sentido tiene? ¿Por qué puede firmar? ¿Por qué firma la teniente de alcaldía de alguna factura? ¿O todas? Porque me sustituía. Pues muchas veces también sustituía yo a la alcaldía y firmaba algunas. Fíjese usted por dónde. Es que es todas, ¿eh? Es las cosas y los sitios donde, los que ocupamos, ¿vale? Entonces, me alegra y me alaba usted mucho, como está viendo. Pero yo también le pregunto a usted. Entre todas estas facturas, 29, 30.000 euros, 40.000 euros que sean que hayamos hecho nosotros, dejados de pagar, como usted bien dice, y dice usted que no están pagados y que no se han hecho otros reconocimientos extrajudiciales. Hasta 92.400, va un ratillo. Va un ratillo largo. Usted dice que se ha comprado una carpa. Estoy hablando yo ahora. Ahora estoy hablando yo. Usted dice que ha comprado una carpa que costó 18.000 euros por ahí, ¿no? Más o menos. Esa carpa. ¿Cuánto cuesta el montaje y el desmontaje de esa carpa? Porque también viene aquí, o la carpa, que viene a montar y a desmontar esa carpa, ¿no? La carpa, el primer día. Después lo está montando una empresa de zujas. Lo montó el primer día para enseñarnos. Sí. Y después viene una empresa de zujas que lo hace gratis y nos cobra dinero. Claro. ¿Lo cobra, no? Igual que cuando la tenía la mancomunidad, la ha montado el Espíritu Santo. Entonces, usted compra una carpa que tiene más años que yo. Hombre. No de segunda mano. De tercera o cuarta. No se pase la carpa para que tenga más años que usted. Sí, 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 sí. Pues sí, unos cuantos años. Unos cuantos años. Mayor que yo. Mayor que yo en la carpa. Y esa carpa, para poder utilizarla, ¿eh? Tiene usted que hacer unas certificaciones, ¿eh? Como que está apta y está bien para poder… Arriba tiene su estudio. Usted tiene que hacerle los estudios todos los años como al parque. Lo mismo, lo mismo. Tiene usted que hacerle los estudios esos todos los años como a los parques. Igual. Porque entra lo mismo. ¿Es mentira o no? Se tiene que hacer. Y un seguro que tiene que sacarle también a esa carpa. Y el montaje y el desmontaje de esa carpa más las telas. Pero, 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 Rosario… Eso, eso… No, es que… Pero, bueno, vamos a ver. Rosario, usted… Ella me puede tirar en cara lo que quiera y yo no le puedo debatir las cosas, ¿no? Una pregunta. Usted ha hecho un margasto de dinero ahí. No se le puede… No podemos debatirlo, no, 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 ellos son Dios. No se puede. Que va, hombre. Que va, no se puede decir nada. Ellos son los que hacen corcursos… A ver, seguimos. Así es que jamón gran reserva, cituna patata, 118, actividades del Día de Andalucía, dos mil veinte, seiscientos y pico euros, actuaciones musicales, 968. Esto no lo he hecho yo, lo ha hecho usted, ¿no? Hasta los noventa y dos mil euros menos los treinta y dos mil veinte. Hasta no, los veintiocho. Los veintiocho, claro. Ese, sin hacer nada más que el Día de Andalucía… Menos veintinueve. Mírame, mírame, solo ha hecho usted hoy, solo ha hecho usted un Día de Andalucía y un carnaval. Solo, solo, noventa y dos mil euros. Solo eso. De ciento treinta y dos mil que tenía en la partida porque si hicieron modificaciones se hizo por vinculación a otras partidas. Me gusta porque usted, usted me ha hablado a mí como buena concejal que soy y usted está demostrando lo buena concejal que es sin hacer fiestas ni ferias y gastándose una cantidad extrema en esas fiestas ferias, ¿no? Cuando diga usted fiestas y ferias necesitaremos más de doscientos mil euros, no se preocupe. Pero no pasa nada porque cuando usted entró aquí, entró con unos remanentes de dos millones seiscientos y pico mil euros. Y no lo digo yo, lo dice la secretaria en su informe, de los cuales ya han gastado y ya han incorporado a su cierre de presupuesto anual un millón cuatrocientos mil euros. Y le quedan seiscientos mil euros de remanentes. Hasta seiscientos mil euros tiene usted para poder gastar y terminar esas obras tan faraónicas que tieneis previstas para hacer. ¿Eh? ¿Eh? No sé si tendremos que endeudarnos o seguís como hasta ahora haciendo demagogia con el dinero que se gasta, pero enhorabuena por decir que se van a aconsejar. Gracias, David. ¿Y ya ha terminado? Le voy a contestar las preguntas que hizo en el… Aunque creo que están todas contestadas ya anteriormente. ¿Las que hizo? Siempre. David. Las que hizo para el pleno de marzo. El que no hace bien no tiene su mérito, ¿no? No tiene la palabra. Le estoy hablando yo, Rosario. No, perdón, te lo vamos hablando. Las que le… He visto las preguntas que hizo para el pleno de marzo, a todas se las ha contestado. Presentó unas mociones que se debatieron en el último pleno. Presentó unas mociones. Preguntó cuánto costó el PERS del 19. Creo que se ha contestado cuánto costó. Fueron cuatrocientos cincuenta y tantos mil euros lo que costó. ¿Y está ahora programado en tanto? En eso, en eso, en eso. ¿No se ha gastado más de lo que… No, 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 no. Si quiere, suba por la documentación. El PERS no se modifica. El PERS de las certificaciones. ¿Y las certificaciones? Rosario, no se ha gastado más. No se ha gastado más. O llega la obra y te gastan lo que hay, o no llega y devuelven lo que… Pero el ayuntamiento puede pagar un excedente. Bueno, pero puede pagar, pero el que no se está pagando. No es el caso. No es, no, no. Se ha preguntado… En este caso, con los cincuenta y nueve mil euros, es verdad que hay que devolver, me parece que son siete mil euros, porque no se acabó la obra, evidentemente. Vuelvo a decir que no es la primera vez que se ha devuelto parte del PERS. Aquí no se ha devuelto ninguna vez dinero del PERS. Juanjo. Que yo sepa ir. Eh, pero te lo voy a decir. Eh, del perro ordinario, eh. No vayamos a… Del perro ordinario, perro ordinario, perro ordinario. Te lo voy a decir. Eh, sí. ¿No te vayas a ir a 2005? No. No, no. No, me voy a ir a 2012. Me voy a ir a 2012. Se remite justificando del pago de reintegro partida ante subvención plan de fomento de empleo agrario 2012, expediente 734 de 2012. Esto también tendría que estar enterado la señora portavoz del Partido Popular, porque se pagó en junio de 2015. Quiero decir que es algo que es habitual que no se haga una obra del PERS. Aquí lo tienes, Juanjo. En 2012 se devolvió parte del PERS ordinario. ¿Cuánto? Cinco mil… Eh, te lo digo. ¿Y quieres que yo diga…? Cinco mil… Cinco mil seiscientos sesenta y seis con veinte. Estará tanto de eso, dice. ¿Vosotros tenemos que ver? ¿A ver si era de seguridad social? Justificante de pago de reintegro partida subvención plan de fomento de empleo agrario, expediente 2020, lo que se remite al efecto oportuno. Azújas, alcalde, Juan José Pérez Pérez. Por medio del presente, le ruego que carguen la cuenta de este ayuntamiento, servicio público de empleo estatal, no Tesorería General de la Seguridad Social, la cantidad de cinco mil seiscientos sesenta y seis con veinte. ¿Pero por qué dices eso? Porque quiero decir que no es la primera vez, que es algo habitual, que es algo que puede pasar. No, que me refiero a que se supone que todo el dinero se lo devuelve al SEPE, no se lo devuelve a la Seguridad Protea. No, 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 no. Si es del Seguro Social… Se lo devuelve al SEPE. No, no, se lo devuelve al SEPE. Al SEPE. Al SEPE. Servicio, por mi señor. Bueno. Que es algo que no es… no es algo que llame la atención, que se ha hecho y ya está. Pero que este año se ha devuelto por la señora que pregunto. La palabra le estoy contestando a la señora, a la portavoz del Partido Popular. Bueno, pues cuando usted quiera lo dé a palabra. También pregunta por el oficial de albañilería que se ha contratado. Me contestó en el Pleno. Le contesté. Aquí está. Vuelvo a enseñarlo. El primero de la lista es el que se ha contratado. En todas las contrataciones que se han hecho del Plan Aire y cualquier programa se ha contratado siempre al primero. excepto una auxiliar administrativa que se contrató al segundo porque la primera renunció. Si queréis, aquí también está la renuncia que presentó la primera. Yo no le explico las cuantas. Pero si es que la gente dice que coincide tanto con que sean familiares y enchufados vuestros y que coincide tanto, pues lo que la gente dice no lo digo yo, ¿eh? Que yo no lo digo. Lo dice la gente. Bueno, continúo. Que coste que es la gente la que dice que coincide. Continúo, continúo. Vuelve a hablar de la ayuda a domicilio. Preguntaste también por la ayuda a domicilio. Sí. Creo que ya se ha contestado que se ha pagado todo, que está todo regularizado y está todo correcto con las trabajadoras de la ayuda a domicilio. Si quieres, vuelvo a deciros que no tenéis vergüenza preguntando por la ayuda a domicilio. Que tengo mucha vergüenza, ¿eh? Tengo vergüenza y respetuosa con todo el mundo siempre. Continúo. A mí te parece que no tengo vergüenza. Tienes razón, tienes razón. Bueno, a mí me digo que no tengo vergüenza porque tampoco hacía a ti otra cosa que no te puede gustar. Continúo, continúo. Que tú tampoco has devuelto a los menos 800 euros de tu expediente de agua. ¿Ves? Y es procedimiento administrativo que tú no has seguido. Así que vamos a hacerse. Señora secretaria, quiero que coste en acta lo que está... Efectivamente. Que el procedimiento administrativo de Salvador no lo cuesta, no se siguió. Se interrumpió, pero no se continuó. Quiero que coste en acta esas palabras. Y que en el próximo pleno me demuestre que yo debo al ayuntamiento 1.800 euros. Si no, vamos a tener un problema. ¿Tanto postaremos, Salvador, uno más o menos? Hombre, Juanjo, ya los problemas que has tenido ya te han costado lo tuyo, ¿eh? Ya te han costado lo tuyo. No digas que es lo mismo que tienes problemas, que no tienes problemas. Bueno, continúo. Si he tenido problemas, Salvador, si he tenido problemas es porque intentando defender a este ayuntamiento por un expediente de responsabilidad patrimonial, estoy donde no tiene que estar. Pero por defender al ayuntamiento, no por defenderme a mí. No, no, no. A mí, no. No, 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 Juanjo. Y la denuncia, el supuesto, pues ya sabes cómo terminará. O sea que no, no tiras de la lengua que podemos tirar toda la lengua. Juanjo, te recuerdo que fue por firmar una licencia de primera ocupación de veintitantas viviendas. No, no por ayudar al pueblo. Fue por firmar una licencia de primera ocupación de veintitantas viviendas. No, usted perdona. Usted perdona. Y mira, y si no, te enteras perfectamente. Ya está, ya está. Se dio uno a la comisión de gobierno la licencia de ocupación con el... No, que continúa. Lo deja ahí que ahí ya está. Con el informe positivo del técnico municipal y del secretario que estaba presente en la comisión de... Vamos a hacer claro ese... El informe del secretario... Sí, el informe del secretario. ¿Dónde está? En la comisión de... Estaba presente en la comisión... ¿Fue un informe escrito o verbal? No, él dijo que él informaba positivamente la licencia de primera ocupación parcial de residencia de antes. Mira. Así que ya vamos a tener cuidado con esas cosas. ¿Qué tiene que ver eso? No, vamos porque aquí es que ya tenemos que sacar todo lo que nos pueda. Pero conociendo como conocemos al anterior secretario que hizo su labor durante treinta y tantos años, se le reconoció su trabajo y demás, conociéndolo, me extraña mucho que en una licencia de primera ocupación de treinta y tantas viviendas diera su informe verbal. Salvador, que no eran treinta y tantas viviendas. Veintitantas. Que eran un informe de una organización parcial, que eran doce viviendas. Eran diez y doce veintidós viviendas, eran veintitantas viviendas. Me extraña mucho que conociéndolo diera su informe verbal para dar una licencia de primera ocupación de veintidós viviendas. Pues Salvador, las actas están ahí. No digo más nada. Siguiente pregunta que me hace la portavoz del Partido Popular, si han empezado las obras del Plan de Fomento de Empleo Agrario, si ya han empezado. Es evidente que la cuesta del Molinillo está reventada y vamos a procurar acabar cuanto antes. Después, decirte que lo que has dicho de la carpa, Rosario, no hace gracia que diga si cuesta dinero montarla o desmontarla. Cuesta dinero todo. Todo. Comprar la carpa, alquilar la carpa y montar la carpa. Quiero decir con esto… ¿Y montarla y desmontarla? No, no, no. Mancomunidad tampoco hace nada gratis, ¿eh? Eso te lo puedo asegurar. Cobraba el alquiler de la carpa y el montaje de la carpa o bien en horas extras o bien en días de trabajo de la mancomunidad de lo que nos corresponde. Quiero decir que ese gasto es fijo. Lo que nos estamos ahorrando año tras año y evento tras evento es el alquiler de la carpa y el alquiler del escenario que se ha comprado también de aproximadamente 80 metros cuadrados. También se le alquilaba a mancomunidad. Y mancomunidad cobraba el alquiler y cobraba el montaje. Pero… El montaje… El sistema es el mismo. También nos lo montaron el primer día. Se vio cómo se montaba y ya lo podemos montar nosotros con nuestros trabajadores. Pero el escenario ha sido subvencionado. Con esto… Lo que más te lo hicimos es lo de la carpa. Aquí está el transjudicial de la feria. 1.173 euros montar y desmontar la carpa por la tarde. Mancomunidad 1.173 euros. Sumaré fiestas, sumaré ferias, sumaré de Andalucía y luego que hagamos el teatro en agosto. ¿Y cuánto te cuesta montarla a ti? Pues lo mismo, aunque cueste lo mismo. Y desmontarla. Esa es hora de estrés, por la tarde. ¿Qué quieres que no te lo haces en hora de estrés? Te lo haces en maquinaria. ¿Sabes lo que te haces el día? Un día de maquinaria montar y otro día desmontar. ¿Sabes lo que es el día de maquinaria? Lo sabrás, ¿no? 1.300 o 1.400. Es más, son cuarenta y tantos mil euros. Entre 28. Entre 12 son cuatro mil y pico euros. Entre 28, pues tú me dirás. Bueno, me estáis mezclando de todo. Hablarme de una cosa y contestamos de otra. Es que eso estaba, me estaba hablando del PES. Mírame, me estaba hablando del PES ahora mismo. Pero bueno, del PES, del PES nos hemos ido a una denuncia, después a otra cosa. Seguimos con el PES, seguimos con la carpa. ¿Con qué vamos ahora, Salvador? Yo creo que le he contestado a todo. Y vuelvo a decir, ayuda a domicilio, si queréis la sacamos otra vez. El coste, el coste total. El coste total. Hablarme de lo que queráis, de lo que queráis. De la denuncia de las trabajadoras, de los incumplimientos de la empresa, de las comunicaciones al ayuntamiento y del pasotismo que habéis tenido durante todos estos años. No sigas metiéndote por ahí, no sigas por ahí, Salvador, no sigas por ahí, no sigas por ahí. Casi convencido de que hoy no hay ningún ruego y pregunta, ni de dependencia, ni de cantera. Que no lo voy a hacer, ¿por qué? ¿Por qué no? No, pero si te quedaste que no ibas a contestar en la cantera. Estamos esperando que nos contestes, chicos. Que te preguntamos que cuándo se iba a cobrar los 25 o 30 mil euros que te tenías puesto en una partida. Que, por cierto, la habéis quitado del presupuesto. Que pusiste tú una partida de cantera en ingresos de 35 mil euros. Te pregunté que si se había cobrado o cuándo se iban a cobrar los dos años. Y tú fuiste a por el expediente y te liaste ahí, que todavía no me has contestado, ojo. ¿Cómo que no te lo voy a preguntar? Estamos hablando del PEC. Terminamos con una cosa y empezamos con otra. Hay un contrato firmado de la cantera del año 2010 aproximadamente, en el que la empresa que se lo adjudicó tenía que pagar cada año 32 mil euros. Eso es lo que yo tengo presupuestado. Eso es lo que yo tengo presupuestado. Todo lo demás, todo lo demás, lo tiene el abogado, por si hubiera que personarse, en el procedimiento número 20, perdón, 70 del año 2000. Es un tema que está judicializado en el juzgado número uno de Baza desde el año 2000. Sí, desde que te lo estamos diciendo y ahora te lo estás creyendo. Menos más que te lo estás creyendo ya. Y ahora yo, como administrador judicial, como no quiero pillarme las manos, posiblemente me persone para explicar lo que ha pasado. ¿Cómo se han firmado? Ya debería de haberte personado. Es que te tenías que haber personado ya. Que ya estás personado. Ya estás personado. No, 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 pero personalmente con mi abogado que vaya allí y se entere de qué es lo que pasa con ese tema. Pero es que ya tenías que haberlo hecho. Y si toda esa documentación que se ha presentado en el ayuntamiento, en la que tú dices que feo esa le debe a Anfersa 60, 70, 80 mil euros, si todo eso se ha presentado en el juzgado y si se ha presentado en Hacienda, todas esas facturas que se han presentado en el ayuntamiento, todo eso es lo que quiero aclarar. No quiero aclarar nada más, simplemente. En cuanto a lo demás, pues, creo que te he contestado a todo lo que preguntaste anteriormente. No sé si se me pasa algo que presentaste para el pleno de marzo de 2021, cuando decidiste abandonar la sesión telemática. No siga usted siendo demagogia, no decidí abandonar. Usted no me dio los medios necesarios, que era su obligación de dármelos, ¿eh? Usted no me los dio y no pude hacer el pleno. Así que no siga por ahí, porque ya está bien la falta de respeto que tienen ustedes hacia los concejales que estamos sentados aquí, ¿eh? Ya está bien. Vamos a dejarlo así, que llevamos muchos años ya detrás de toda esta falta de respeto. Vamos a hacer, por lo menos, un pleno en condiciones, ¿vale? Vamos a hacerlo en condiciones, que ya bastante hemos tenido. Ya tiene un camino, y hay que ver el vídeo, cuando se le ofreció esta sala, con un portátil del ayuntamiento. Y usted me ofrece eso cuando ya está el pleno empezado. Cuando usted hace un pleno para que no nos juntemos en un ayuntamiento, me dicen que baja el ayuntamiento, pues, podríamos haberlo hecho presenciarse, ¿sabe usted? Y usted, mientras yo vengo, meto mis claves en el ordenador y todo, pues, vuelven a cerrar otra vez lo que es la plataforma y no podemos hacer el pleno. Usted eso me lo tenía que haber dicho el día de antes, o dos días antes. Evidentemente… ¿Eh? No cinco minutos antes, cambies usted. Vistas usted, porque se ve que estaba en pelota, ¿vale? Vistas usted y se baja usted, que le tenemos preparado un ordenador en el salón de pleno. Eso no se hace así, Salvador. Se hace un día antes o dos días antes. Y, si no, usted, como alcalde, a los concejales nos dan las herramientas necesarias para hacer un pleno telemático, que es su obligación. Y ahora vamos a seguir con la ruego de preguntas que vamos. Estábamos hablando del PFEA. Usted me dio esto, que sale el PFEA coste de la obra o servicio, vamos a ver, 459.000 euros. Subvención del PFEA, 199.475. Desempleo, 213.000. En fin, financiado por el ayuntamiento, 13.985. Esto fue lo que en principio salió. 213.000 euros, 460, que son los costes salariales de las personas que contrata usted, los peones y el encargado. No, los contrata el ayuntamiento. Bueno, usted, el ayuntamiento. Yo, cuando me refiero a usted, no me refiero a Salvador Moreno Cuesta. No, 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 pues no personalices que yo soy... Me refiero al ayuntamiento, ¿vale? El representante del ayuntamiento. Vale, pues usted es la máxima autoridad del ayuntamiento y del pueblo. Entonces, los costes salariales, 213 euros. La subvención del PFEA, 199, y a financiar por el ayuntamiento, 13.900. Luego, se ve que habrá alguna modificación o lo que sea, porque dice financiación por la entidad colaboradora, ayuntamiento, 155.784,24. La obra no está terminada. También otra aportación a la Junta de Andalucía, 89.000 euros. Entonces, de los 13.000 y pico euros que usted tenía que aportar, hemos aportado 155.000. Esto me lo da usted, ¿eh? Déjemelo. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. 9.475, su edición asignada, que estos son los salariales, ¿vale? Te lo explico esto. Vamos a ir por partes. Te lo explico. Mira, cuando se va a gastar en una obra del PFEA, 459.000 euros, y tienes costes laborales, que son 213.000 euros, costes laborales, el SEDE pone 199.000 euros de costes laborales. Y el ayuntamiento, 13.987.000 euros. Lo que nos cuesta es los peones. Lo que nos cuesta es los peones. Y los oficiales. Bueno, digo. Y el encargo de… Costes de contratación mano de obra desempleada, 213.000 euros, 199.000, pone el SEPI, 13.000 euros del ayuntamiento. Ahora, costes materiales, a financiar por el ayuntamiento pone 155.000 el ayuntamiento, más 89.000 que pone la Junta de Andalucía. Que es que no digan que si tenemos 13.000 euros hemos gastado 155.000 euros. Son dos opciones que le estoy dando la explicación de por qué usted no le cuadra esto. O no lo ha visto nunca, o no sabe leerlo. Ay, no me diga. Le digo que las costes… Con las flores que me ha hecho a su conseja y ahora esto me la está. Costes laborales. No le voy a pintar porque es suyo. Costes laborales, 199.000 más 13.000, más 14.000 euros. Material del PFEA, 155.000, más 90.000 euros que pone la Junta de Andalucía. Es que es lo que pasa todos los años, ¿eh? No hay ni más ni menos. Y es lo que se ha gastado. Tenemos que doblar. En materiales se han gastado 180.714 euros. En materiales. Pues yo te lo tengo usted. Aquí está, ¿eh? Lo que me va a hacer. Y teníamos 155. Entonces, ahí ya hay un incremento de materiales. En mano de obra, según lo que usted me pone, hemos venido bien, ¿no? 199, 199 que nos subvenciona. Se han pedido todos los peones y todos los oficiales. O sea, que no ha venido bien. Que venían previstos, Charo. Se han pedido los peones, los oficiales y seguramente… Ha habido un incremento. Perdón, termino. Te termino, ¿no? ¿Habrá habido cambio de peones para poder… Sí, había… Con el encargado del peso, ¿no? Porque siempre son seis meses. Adecuación funcional, sí. Adecuación funcional de la mano de obra. Entonces, tuviste que cambiar seguramente, digo yo, peones por meses de oficial, o sea, de encargado, ¿sí o no? Sí. Vale, los peones han venido bien en materia… Ha sido incrementado un poco. Ha habido un exceso. Un exceso. Y siquiera te lo explico. Pero habrá habido modificaciones. Entonces, a lo que me refiero, no creo que… Ojalá no tengamos que devolver dinero, pero que la obra se ha quedado en un 60% de terminación. El exceso de obra que se pagó fue porque se hicieron una serie de actuaciones que no estaban previstas, como, por ejemplo, el entumbamiento, no sé si dice exactamente así, que fueron unos 12 o 13.000 euros y otras tantas cosas más que se hicieron, que se te explicó en otro pleno, Charo, se te explicó. Es cierto que ya hemos pasado a otro PER y, creas que no, las cosas se pueden olvidar. Pero, más o menos, creo que quedó claro anteriormente y en otros plenos de otro ruego y preguntas. Pero, bueno, si quieres, te lo puedo especificar todavía más por escrito. No me importa. En cuanto al PER, claro que dura más de seis meses, Rosario. Sí. Recuerdo que hemos tenido una pandemia universal, mundial. Y se ha ampliado, se ha ampliado el PFA en todos los ayuntamientos, prácticamente en todos los ayuntamientos, no solamente en Zújar. Eso no lo estoy criticando, ojo. Eso no te estoy criticando. La venga es que dura más de seis meses, Rosario. Es que lo dejas caer así como diciendo… He dicho que se le ha tenido que contratar, ampliar el contrato al encargado más de seis meses porque la obra ha durado más tiempo de lo previsto, pero no criticando. Un mes de todo ese tiempo… Dejamos dejar a esa gente en su casa, porque estábamos en plena pandemia, mes de marzo, lo vimos una brutalidad, sinceramente. Y luego, aparte, otras dos semanas que el Estado nos instó y nos obligó a meternos en casa. Es decir, un mes tirado a la basura en una obra como esta, pues tú me dirás, pues prácticamente lo que no me ha quedado por hacer, ni más ni menos. Es que yo lo veo así. Yo sí lo veo así, Charo, porque el trozo de calle que queda es un mes. En un mes con una ampliación de unos cuantos meses más no creo que se me hubiera quedado un 60%. Rosario, mira, no sé si tienes la palabra tú o Juanjo, quien quiere empezar a las preguntas del pleno extraordinario y urgente en el que estamos ahora. La palabra la se le ha dado usted a su conceja. Que es de 31 de mayo. Quiero que me hagan las preguntas y verás que te puedo contestar siguiendo el reglamento de organización y funcionamiento de los ayuntamientos. Vale. Entonces, usted ha empezado mal. La apunto y las que te podamos contestar, te contestaré y las que no podamos contestar… Entonces, usted ha empezado mal porque le ha dado la palabra a su concejal, no a nosotros. Yo le estaba contestando a su concejal y luego usted me ha contestado a la escrita. Rosario, él ha hablado por alusiones del pleno anterior. Ahora, quiero que usted me haga las preguntas que quiera que yo le conteste, o bien en este pleno y, si no es posible, en el próximo. Pero es que estoy contestándole a las que usted me estaba diciendo. Es que es lo que quiere que empiece. Que termine con lo que usted me ha dicho. Usted me ha contestado una pregunta que yo hice y yo le estoy preguntando sobre esas preguntas que él me ha hecho. Ahora, quiere usted que le haga yo otras preguntas, ¿no? Las preguntas de este pleno. Vale. Las que traiga preparadas para este pleno. Madre mía. Lo que yo nunca he visto y quiero que me expliquéis en el PFEA, ¿vale? Pero es de… Cota, empresa… ¿El qué? ¿2020 o 2021? ¿2020? Bueno, aquí pone 19. 2019. El de ahora del 2021. ¿2020? Como la hora del PFEA es la mitad del año. Sí, un año anterior. 2019 y la mitad del 20. Cuota, empresa, seguridad social, diciembre. Cuota, empresa, seguridad social, personal. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué cuota de empresa de seguridad social? Dime de qué está hablando de… Yo que tampoco entiendo. Viene lo primero. Número de operación 222-0-0-0-0-36-2. Pues mira, te repito, esto va por meses. ¿Qué es eso de la cuota…? ¿Empresa, seguridad social? Y las 34,36 cuota de empresas de seguridad social de diciembre de 2019. Las vacaciones que hay que pagar, las vacaciones también se cotizan. Entonces, había que cotizar 34,36 de algún trabajador que no había acabado en diciembre de 2019. Y lo pagamos a 31 de enero de 2020. Porque se paga siempre al mes siguiente, como tú bien sabes. Por lo demás, los 326,90 también es la cuota de la seguridad social de los trabajadores de 2019, de diciembre de 2019. ¿Lo has dicho? De diciembre de 2019. Alí se la entra, Priscila. ¿Sebrero, marzo? Es de 2019. De la cuota de diciembre de 2019. De todos los trabajadores que estaban trabajando en ese mes, ¿vale? De diciembre de 2019. No se ha contratado a nadie más para ese plan. Ese plan se ha hecho solo y exclusivamente con gente de ese plan. Pero que no estoy hablando de eso. Es que es la primera vez que he visto yo cuota, seguridad social, cuota, empresa, seguridad social de diciembre de 2019, personas PCA. Es que es la primera vez que lo veo. Porque vendrá más desglosada de cuota. Rosario, usted ha pedido los gastos que ha habido. Si se da cuenta, la parte del trabajador por otro lado. Es un gasto. Es un gasto que tiene el ayuntamiento, porque tiene que pagar las cotizaciones sociales, como todos los trabajadores pagan sus cotizaciones sociales. Y si te das cuenta, después tiene las nóminas de todos los trabajadores. Yo hubiera quitado nombre y apellidos, pero bueno, ya está. Pero bueno, queda igual, si no la vamos a sacar a ningún sitio. No lo tenéis y la hemos quitado. Lo del parque infantil, que lo preguntamos, cuánto es el coste total del parque infantil, lo que ha valido. En su momento se te dijo, Charo, ahora mismo, de cabeza, si no recuerdo mal, sobre unos 10.000 euros, incluyendo la mano de obra de la gente que estaba trabajando en el plan, en el que en el momento era ICL. 10.000 euros, no puedo... Si no recuerdo mal, pero vamos, que no me importa, que te lo vuelvas a sacar otra vez y para el siguiente pleno te lo digo, sin problema. ¿10.000 euros? Es que no lo recuerdo ahora mismo, Charo. Hace un año, yo que sé, tantas cosas vemos, al cabo del año, tantas facturas vemos, que llega un momento... ¿Y esto de la partida esta de arreglo en vía pública y cueva en calle Capallón? 6.700... ¿Eso qué es? Eso es cuando se hundió la cueva que hay... Ah, correcto. ¿Acavaja? Abajo, en la cueva de la tía Enriqueta. No sé si es de la tía Enriqueta, porque aquí no venía ningún propietario. No, no, la cueva de la tía Enriqueta. Sí, aquello fue una emergencia real. Tía Enriqueta, ¿no? Sí, la tía Enriqueta, la pila, le decíamos nosotros, que en paz descanse. Pues esa cueva se hundió y, como tú comprendrás, hay que repararla. Sí, sí. No, es que no sabía la que era, que no sabía la que era. Bueno, eso. ¿Qué más? También quiero saber lo que ha costado, lo que va, lo que es el coste total de la fuente del Piojo. ¿Ya te contestamos? No, 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 pero quiero saberlo, porque aquí hay varias facturas, ¿vale? Una 1.500, otra factura de… Es que hay un montón de facturas que… Mira, con las facturas de las diferentes empresas que han actuado y están actuando en ese espacio, irá sobre 43.000 euros más o menos. Mira, la fuente del Piojo… Sobre 43.000 euros, te lo digo a la alza, que si quieres también, cuando termine la obra, te lo desgloso, sin problema. La fuente del Piojo, lo que se ha intentado, es algo que no se ha hecho en los últimos años, es otra de las herencias que no habéis dejado. La humedad de esas viviendas. Llevan quejándose de la humedad en esas viviendas desde el año 2010 aproximadamente. Lo único que hemos hecho es hacer un pozo, intentar aprovechar ese agua para aprovechar un espacio que era un nido de suciedad y un estado de infección total y absoluto, y poder aprovecharlo para que la gente pueda ir allí y disfrutarlo. Cuando vaya a la vega, cuando vuelva de la vega, cuando quiera refrescarse y aprovechar ese agua y ese espacio que teníamos perdido. Entonces, ¿qué… ¿Qué el gasto mayor? No, he dicho que sí, el coste que vale eso. Yo no estoy diciendo que esté a mal nivel. Para quitar la humedad de las viviendas. ¿Y sabe usted el nacimiento de la fuente del Piojo dónde está? Se sabe, se ha canalizado, exactamente. La cata que se ha hecho, se ha llegado, se ha hecho… Va al pozo, el agua va al pozo, y de ahí se saca y se lleva arriba, con una pequeña… Claro, no, porque el nacimiento está justo debajo de las viviendas, se habrá canalizado todas las viviendas de por debajo, vamos, digo yo. Se hizo una cata de X metros y luego se hizo otra segunda cata, por lo que tú estás diciendo, Charo. Cuando se ha acabado ahora, la inmigración no me cuenta de costado totalmente. Dale. Claro, es que todavía está en ello. Y la otra agua que bajaba de abajo, que tenía la concesión, digamos, la gente esta que vive en la carretera, Germán, se llama, me parece ese hombre. Porque ese es otro nacimiento de agua, ese no es el de la fuente. Sí, es otro. ¿Cómo que era el agua de la fuente? Es otro. Germán ha venido por aquí con un documento de 1921, en el que un alcalde le cede esa fuente porque cede parte de la carretera. Quiero decir que la…, porque nos hemos preocupado en investigar un poquito, por si de verdad tenía la concesión de esa agua. Yo no sé quién para decir si es suya o no es suya. Claro. Pero sí quiero decir que el agua que había antes de 1986, cuando se cambia la ley de agua, cuando tú encontrabas agua en tu propiedad, en tu propiedad, antes de 1986, esa agua sí te pertenecía. Claro. Si es posterior, ni en tu propiedad ni en ningún sitio, el agua no es tuya. Y en este caso, creo, creo, a no ser que la fuente fuera suya o aquel banca fuera suyo, no estaba dentro de su propiedad. Por lo que desconozco realmente si es propiedad suya o no es propiedad suya. De todas formas, no se queda sin agua, hombre. Esa es familia, quiero decir. Vale. Y ahora ya os quiero saber los trabajos que se han hecho fuera de lo que es el PFEAS, las empresas que se han contratado, qué trabajos han hecho. Que se lo pregunté también. ¿Pero te refieres a obras en general, Charo? Sí, sí, a las obras en general, en la partida de obras que hay, contrataciones externas. Se lo contestaremos en las próximas… Sí, se lo desglosamos. También se lo pregunté antes, pero como no me lo ha contestado… No, no, es la primera vez que lo oigo, ¿eh? Yo, además, he mirado las solicitudes que tiene aquí y no la tengo. ¿En el 2020, o en el 2021? En el 2020. Sí, pero que no hay problema. Se le desglosa y se le entrega por escrito. O se le dice en el siguiente pleno. Y la ayuda a domicilio, pues, por lo que le preguntaba, ¿cuánto es el coste total de entresalario, seguridad social, ropa, productos, en fin, todo? Porque los ingresos, más o menos, no he podido más calcular dos, 488 o 338. Aquí tienes todas las partidas que tienes desde la página. Ya, pero es que no los suman, sagrado, por lo que en otras sí las va sumando en esta, ¿no? Pues, yo, como tú comprenderás ahora, tampoco me voy a poner a sumarlo. No, no, no te digo que me los sumes tú. Desde la página 23 hasta la 52 nos voy a poner a sumarlo. Pero vamos, que esto es darle a un botón y te lo suman. No te preocupes, que en el próximo pleno te lo informo. Vale, ya está. Pues, para el próximo, te ve. Coste total, incluyendo salario… Todo, todo lo que… Seguridad social… ¿Y cuántas horas hay? Textoría. Textoría. ¿Qué más gastos puede haber? Ropa. Material. Material, claro. ¿Qué ha pasado de que no lo hace? Vale, si se hable algún gasto más también lo sumaremos. No te preocupes, porque en el próximo pleno se te contesta todo esto. Bueno, también contestaremos lo que costaba antes. Sí, sí, si a mí me da lo mismo. Me puedes contestar las dos cosas. ¿Puedes hacer una comparación? Sí, sí, vamos a hacer una comparativa. Y el coste real que se le ha tenido que pagar a las trabajadoras… Vamos a hacer una comparativa. El coste real… Vamos a hacer una comparativa. Mira, de dependencia, si quieres, seguimos hablando ahora, ¿eh? Y las horas que hay de ayuda a domicilio del ayuntamiento, cuántas horas hay y el coste de la ayuda a domicilio también municipal. ¿En cuántas se han rebajado o si se mantienen las que había? Ahora, ayuntamiento, ayuda… A domicilio municipal, si se han rebajado la hora o se mantienen las que había, María José. Vale, pues eso, que me digan. Como antes había 1.300 y pico horas, se rebajaron, me dijiste tú. De todas formas… Ahora las que habéis puesto nuevas y cuántas hay en total… No, 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 pero te lo pregunto para la próxima. Y otra cosa que quería preguntar era lo de la limpieza también, el coste total de la limpieza, cuánto cuestan los sueldos de las trabajadoras, todo, los productos, todo. Y también me hace una comparativa de una cosa y otra con los gastos de gestoría, sí, sí, sí. Sí, sí, también una comparativa de lo que nos contaba antes y lo que nos cuesta ahora, el COVID. Productos, productos y qué más puedo ver, el salario, el asociado, todo. La desavenencia es que se nos plantea este año. De tu año, de tu año, todo. También vamos a sumar pandemias. Claro, sí, sí, lo que quieras. Es que se puede sumar algún sueldo, algún producto más. ¿Cuántas subvenciones han dado por el COVID-19? ¿Cómo? ¿Cuántas subvenciones no han dado por el COVID-19 al ayuntamiento y al pueblo de Zujá? Para los gastos que ha habido, poco. Bueno, pero ¿cuántas subvenciones han dado? Sí, pues ha venido, de diputación ha venido de la Junta de Andalucía y de Madrid, no sé si ha venido alguna también. Ha sido diputación, además… Y la Junta de Andalucía también 19.000 euros. La mayoría ha sido para gastos de material, de guantes, de mascarillas y eso. Han mandado también mascarillas. Desinfecciones también, para desinfecciones. He llegado yo alguna vez a Huércara a recoger los materiales que iban al centro de servicios sanitarios, pero que las subvenciones han sido mucho menos que el gasto que ha provocado el COVID-19. ¿Lo puedo hacer? Sí, ya, ya, pero pregunto que cuánto nos han dado de subvenciones y en qué se han gastado. No estoy diciendo que hayan sido justas o no justas. He dicho que cuántas han venido y qué gasto se ha hecho. Y otra cosa, lo de la triatlón, David, los bocadillos y lo que se les dio de comida a los participantes… A eso sí te vamos a contestar. Eso me lo… No, le pregunto. ¿Eso lo pagó el ayuntamiento? ¿Ha sido donado o cómo ha sido? Eso ha sido… Hemos firmado un convenio de colaboración con Monasterio de la Granja. Ellos han fersa y no han… Han sufragado ellos los gastos. Ellos lo han puesto, nosotros no lo hemos gastado ni un duro. Por eso le hemos dado publicidad y ellos nos han dado. Igual que a Ecoactiva Turismo, que desde aquí le damos la gracia a los dos, a los tres patrocinadores, se encargó del agua, nos dejó las piraguas, nos puso los socorristas, nos puso toda la zona de agua junto con diputación, tampoco nos tuvimos que gastar nada abajo en la marguilla. Eso organizamos. Eso organizamos. ¿Las piraguas son de esa gente o son las nuestras que tenemos en la marguilla? Las piraguas son de esa… La concesión de esa persona, que es suya, tiene su concesión. Tiene la concesión hecha. Claro, es suya. Eso organiza un evento. Eso organiza un evento. Sí, sí, sí. Y, dices tú, el Monasterio de la Granja dio las bolsas, las azules, las amarillas, todas. Los bocadillos, todo lo ha puesto él, muy bien. Y los bocadillos de voluntarios, todo. Pero es que, además, iba muy bien preparada la bolsa. Quiero agradecérselo tanto a Enfersa como al Monasterio, como a Ecoactiva. Pero la mayoría de los corredores que yo vi estaban contentísimas. ¿Y el convenio colaborador? Llevaban un plato, un tapete pequeño con pasta. Que tú sabes que es de lo que vende con en ese momento. Un bocadillo de jamón y queso, una bebida y un plátano. Sí, 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 y una fruta. Yo creo que era una comida que hay que agradecer. Sí, sí, sí. Y en alguna iba una mascarilla y un gel de… Esa la puso el ayuntamiento. Esa la puso el ayuntamiento, ¿no? La de voluntarios le pusimos una mascarilla y un gel para el protocolo COVID. Vale, pero eso fue lo que puso el ayuntamiento. Esa de colaboración que hay con estas empresas, ¿en qué se basa? Solo en eso, en que ellas colaboran… ¿A cambio de qué? A cambio de publicidad. ¿De publicidad solo? Que publicitemos La Granja y Árido Anfersa. No, 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 profesora, no. Solo eso. ¿Se te ha dado cuenta? Para las camisetas que se han dado la publicidad. Claro. Que sí, sí, la publicidad, lo que es La Granja y Árido Anfersa. Solo ese día de la prueba, ¿no? Monasterio, La Granja, Anfersa y Ecoactiva. Vale, vale. Vale, lo repito. ¿Convenio de colaboración? Sí, sí, sí. ¿Te pregunto? La organización entre la empresa Monasterio y Árido Anfersa y el Intento de Zucas para la realización del primer triatlón fuga al corazón de Geoparque. Son seis folios. Si quieres, se duen una copia. Te digo cómo se hacen los convenios con la empresa de colaboración. Sí, sí, sí. Firmado por los tres y con la secretaria. David, muchas… Sí, por la secretaria. Hombre, no, es que es para hacer las cosas bien, porque cuando uno coge los vicios, luego al final llegamos a lo que llegamos, ¿sabes? Claro, claro. Tú no cojas vicios, ¿eh? Tú no cojas vicios. Tú no des las cosas a Dios como las estás haciendo. Ni pidas presupuestos ni nada. Eso me pasa. Ni pidas presupuestos ni nada, ¿eh? Tú nada. Pero que sí, que los convenios de colaboración, si queréis una copia, se los podemos dar. Además, que lo hicimos con la secretaria, que es toda la parte legal. Como siempre se hacen los convenios de colaboración. Que no es un papel mojado, es un convenio de colaboración. Para eso está. Para que te diga cómo se hace eso. Sí, sí, sí. Por eso estamos aquí. O para que te saque un modelo o para rellenarlo. O para rellenarlo. No, yo lo hago yo. O para pedir a diputación. También lo puedes pedir a diputación, como quieras. ¿Alguna pregunta más? Pues no, ahora mismo no. ¿Has terminado nosotros? Sí. Vale, muchas gracias. De nada. A todos los que nos vamos a contestar, lo contestarán en el próximo pleno ordinario. Vale. Juanjo, por favor. Bueno, yo en principio es que te iba a preguntar por el decreto 128 del expediente de modificación y incorporación de remanentes de crédito. 128 de 2021. Sí. Bueno, el decreto 128. Vamos a ver. Perdonadme, pero me he entretenido en sumar, restar, quitar y poner y a mí los números no me salen. Vamos a verlo y si no… Si puedo verlo ahora mismo. Yo, es que circunstancialmente me estoy dando cuenta de que habéis cogido remanentes de crédito de partidas que están en negativo. Yo diría que no, Juanjo. Además, eso, yo, si quieres te lo contestamos en el próximo pleno, pero… Bueno, pues sí, sí. Libro. Bueno, es que la partida de 150.000, si tienes menos 35.000, ya hemos cogido 9.999 con 20. Libro de decreto. Bueno, en la partida 150.000, 22.000, 7.999, hemos cogido 2.934 y la partida tiene menos 3.113. 128.000, 2.022. No me sale la suma, de ninguna de las maneras, ni 1.128.000, ni 2.106.000. No, no, no. Sí, pero que… A ver, déjame verlo. No, 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 no. No, sí, sí. A ver, Alicia, que yo te entiendo perfectamente, pero lo que me extraña es que se coja dinero de partidas que están en negativo. Entonces, me extraña mucho… Estamos en incorporación de remanentes de crédito, con el cierre del presupuesto 2020. Y en el cierre del presupuesto 2020 hay partidas que están ya en negativo, con lo que hay que decir que no pueden incorporar remanentes de crédito de esa partida. Por ejemplo, con Cisalía Medias, mientras gastos diversos, tenemos menos 12.000 euros. Menos 12.000, menos 12.000, pero de los menos 12… Juan José viene de cuando nosotros, seguro. Oye, oye, Raúl, ¿por qué va a venir de cuando nosotros? Que está parlando del cierre del 2020. Chiquillo, por la gente. Miren todos de cuando nosotros. A ver, sí que va a venir también de cuando José Miguel hizo embarque. ¿Pues seguro? ¿De cuando José Miguel hizo embarque? Estoy hablando de ahora. Raúl, tú has hecho el presupuesto 2021. Y en el presupuesto de 2021, ha incorporado remanentes de crédito del cierre del 2020. Claro. Y en el cierre del 2020, de las aplicaciones de gastos que habéis cogido aquí, hay partidas que ya son de por sí en el cierre deficitaria. Entonces yo pregunto, ¿dónde se puede sacar ese dinero? Bueno, mira, yo lo estoy viendo y aquí hay remanentes… No hay nada en negativo, ¿eh? Muy poca. Pero no, hay un montón. Para el próximo pleno se lo va a dar. Pero… Yo ahora mismo así… Juanjo, para el próximo pleno se te contesta. Para el próximo pleno se te contesta. Es que además si vemos… A ver, a no ser que sea un error tipográfico, ¿se puede coger dinero de una partida que en el cierre del presupuesto de 2020 es deficitaria? Juanjo… Juanjo, aquí tiene… ¿Por qué hemos hecho este pleno toque? ¡Ya, ya, ya! ¡Clamar cielo! ¡Clamar cielo esto, eh! Pero escúchame, es que se supone que… No lo hemos hecho… No lo hemos hecho por… 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 Por aplicaciones. No lo hemos hecho por… Por capítulos. Es que lo hemos hecho por partida por partida. Y partida por partida… Pues a mí esos datos no me salen. Juanjo, pues entonces lo único que yo quiero es que me haces que no compruebe que te haces tu pregunta y yo tenés tiempo de correjar con lo que tú me quieres. Mira, yo… Si me permitís… Os lo voy a aclarar un poquito a ver si… Si lo entendemos. Vamos. La iniciativa aire de la Junta de Andalucía se ha dividido entre 2020 y 2021. Quedaba un rendimiento permanente de 34.325,80. Si te vas al estado de presupuesto de gastos que te hemos facilitado esta mañana o ayer. Sí, pero ¿qué partida de la… No, no. Vete. Es que lo va a ver aquí más claro. Partida de gastos. Sí. Donde pone modificaciones… Bien, la primera modificación que hay es… En la página 2, iniciativa aire Junta de Andalucía. Es el remanente que quedaba desde 2020 y se pasa a 2021 para terminar de pagar a estos trabajadores. Después tiene reparación y conservación de vías públicas. Pues se ve que había 10.000 euros del remanente, 9.999. Conservación y mantenimiento del parque infantil. Quedaba un remanente de 12.584. Reparación y mantenimiento de edificios, construcciones, 720. Son cantidades pequeñas hasta que llegamos, por ejemplo, de material eléctrico, guirnalda y demás. Como no había fiesta, pues queda un remanente de 14.000 euros. Gastos corrientes por COVID, subvención a Diputación de Granada, que eran 11.000. Que eran 11.000. Yo creo que me quieres contar. Porque te estoy diciendo que suman esos 1.198.000 euros. Pues sí que lo tienes aquí puesto. Ya, ya, ya. Pero es que aquí… En el decreto 128 está partida. Juanjo, Juanjo. Retención de crédito. Me permite. Año y aplicación. Si quieres saber de qué es cada uno, vete al estado del presupuesto de gasto. Sí, sí está aquí. Sí. Por eso es que te digo que suman actividades deportivas que daban 3.000 euros, productos agropecuarios 9.000. Y llegamos a las partidas mayores que son, evidentemente, el plan de fomento de empleo agrario, que son 412.000 euros. Que vuelvo a decir que el plan de fomento de empleo agrario de 2020, que se va a gastar en 2021, pero se ingresa en 2020. Y otra más grande, que es la construcción de la piscina, que eran 586.000 euros. Sí. Y por eso… La piscina está. Por eso, por eso… Pero que lo que tú has dicho del PER no está aquí. Sí está. Sí está. Son 415.000. 418.000. 416.000. Pues aquí son 412.000. Se habrán gastado 3.000 euros en algo. Evidentemente. Habrá alguna retención de crédito. Y que habéis hecho un pago de 2.861. Ahí lo tienen. Ahí lo tienen. Ahí lo tienen. Que quiero decir, Juanjo, que el remanente, que es todo lo que quedaba sin gastar desde el ejercicio de 2020, se pasa a 2021. Este puede aparecer… Ahora, cuando… Pero si yo estoy de acuerdo. Juanjo, cuando se haga el PER de 2020… perdón, de 2021, que se ejecutará en 2022, pues harán otro ingreso. Y por eso siempre hay dos partidas del plan de fomento de empleo agrario. El que se va a gastar en este año y el que se va a gastar en el año que viene. Pero vamos… Que si… Entiendeme. Pero que vamos… Que si no te quedas satisfecho con la explicación… Modificación… La modificación… Primera… Del presupuesto de 2021. Que más claro. Que si no te quedas satisfecho con la explicación… En el próximo pleno se te da… Pero si no te quedas satisfecho… Salvador, es que de una partida que hay menos 35.000 euros, tú has cogido 9.999. En otra partida que hay… Que hay… Que hay 3.100… O sea, 2.934… Es que… Entonces, pues comprobarlo y rectificarlo si es que… Si es que yo me he equivocado o bien el contable se ha equivocado a la hora de coger las partidas. Y si no, pues se modifique el decreto… Juanjo… Yo creo que te lo he explicado, pero… De esta forma se te da la contestación en el próximo pleno. Sí… Y la interventora también te contestará. Ah, pues sí. Pues digo que yo… Tanto mía como con el contable. Que sí, que sí, que sí. Que yo no tengo ningún problema. Pero si yo tampoco tengo ningún problema. Si yo no tengo ningún problema. Que te contesten en el próximo pleno. Vale. Yo es que he estado viendo los… Bueno, en relación con los decretos… Y he estado viendo, pues… Pues los decretos que hay en relación con los contratos menores… Y yo no sé si es que… A ver… Yo no quiero hacer sangre con esto, pero… La ley de procedimiento administrativo ha cambiado. Que yo sepa desde 2007… Si la ley de procedimiento administrativo no ha cambiado, se supone que en licitaciones… Vamos a suponer que son mayores de 5.000 euros… Se supone que… Por lo menos hay que hacer tres licitaciones. Tres invitaciones. Vale. Que te dan los tres… Vale. Que no te da ninguno… Pues también vale. Pero por lo menos hay que hacer tres invitaciones y por lo menos hacerlas. Yo no sé exactamente por qué… Si os pregunto en el pleno y me decís, por ejemplo… Que solamente… Que en el… En los productos… En los… En el encauzamiento de Fuente del Piejo… Que solamente hay un presupuesto… Porque no se han pedido más… Bueno… Se habla con un contrato menos, ¿verdad? Sí. De toda la vida. De 20.967,50. Claro que se lo ve. Sí. De obra hasta 50.000 euros. Sí. Pero… Si es de… 40.000. Y hasta 180. Hasta 320.000 euros. Hasta 320.000 euros. Si es de servicio… Si es de servicio… Hasta… 15.000. Creo que… Pero que la ley de procedimientos administrativos… Te dice que mínimo… 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 No creo que esto venga la ley de procedimientos administrativos… Hombre… Le… Le… Creo que no… Bueno pues… A ver… Ley de contratos… Ley de procedimientos administrativos… Es igual… Ley de sostenibilidad económica… Esto es lo mismo… Esto es lo mismo… Lo que a ti te obliga… Esto es lo mismo… Lo que a ti te obliga… Lo que a ti te obliga… No te obliga… No te obliga… No te obliga… Se te contestará en el próximo pleno… Por favor… Continúa… Madre mía… Pues… A ver… Me gustaría que mirara el… El decreto… 125.126… Que limpieza del punto limpio… Y… Se supone que remití a una partida… Del año 2020… Que está agotado… O remití el pago… A una partida del año 2020… Que está agotado… Limpieza… Limpieza del punto limpio… 9.680 euros… A su contratista correspondiente… Eh… No sé… No sé si… Será la limpieza que se dio al final… Y la obra que se ha hecho… Reventando el… Lo que tú dices… Punto limpio… En la escombrera que había en Bogarra… Que era… ¿Cuánto dice…? Dime… Dime el decreto… El decreto… 125.126… Porque ahí hay un pequeño… 125.126… Un pequeño… Un pequeño… Yo aquí… Lo que te leo… Sí tiene que ser eso… Lo que te leo actualmente… No sé si te leo mal… Y la señora… Te leo electrónica… Raúl, es que eso, el punto limpio se ha hecho de emergencia en esta última actuación, que no necesita partida. Que no se ha aplicado a ninguna partida deficitaria. Raúl, punto número cuarto. Con cargo la partida 170-22-699 del presupuesto del Ayuntamiento ejercicio 2020, habiéndose realizado retención de crédito número 22-021-000015. No me digas que no hay partida. Pero vamos a ver, la partida puede estar en negativo. Puede estar en negativo, pero la partida hay que agregar, al final todo va, pero la actuación... Pero a ver, no vayamos a ser más papistas que el Papa, que tú has hecho una obra en el 2021 y estás diligenciando el pago a una partida del 2020 que la tierra ya de por sí es negativa. Bueno, la partida de 2020 se puede ser, ¿de cuándo es la obra? Mira, si los decretos están hechos desde marzo a mayo, pues será a partir de marzo. Digo yo, ¿no? Del 2021. Digo yo. Es que aquí no pone fecha de... Fecha 21 de abril, del 2021. Y yo, lo que te iba a preguntar es, del expediente de la ayuda a domicilio, los 37.859,18 euros que se supone que tenemos que pagar a las trabajadoras que van al presupuesto de 2021 a la partida correspondiente a ello a domicilio. Pero de 37.000 euros ha sacado 37.000 euros. De lo que tú me has dado. Pues espérate. De la suma de la... 1.868, 2.616, 2.353, 2.285, 1.480, 2.294, 2.165, 2.212... Eso ya se ha pagado, por favor. Eso ya se ha pagado. Han quedado unas pequeñas diferencias de algunas trabajadoras, o bien porque estaban en incapacidad temporal. Pero, escúchame, pero que no lo has pagado en el presupuesto de 2021. No, 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 eso es el presupuesto de 2020. Bueno, no, perdón. Eso ha sido el prorrogado, eso se pagó en febrero. Esa cantidad se pagó en febrero con cargo del presupuesto prorrogado. Y quedaron en la ejecución de la sentencia... ¿Con cargo del presupuesto de 2020? Prorrogado. En 2021. Prorrogado. A ver, señora secretaria, explica a mí la diferencia entre el presupuesto cerrado de 2020 y el presupuesto de 2020, prorrogado. ¿Dónde se incluye el...? A ver, cuando tú haces el presupuesto de 2021, los ingresos y las deudas que tú tienes generadas en el presupuesto prorrogado de 2020, ¿te la llevas al presupuesto de 2021 o la dejas en el presupuesto de 2021? Claro que te lo llevas. Claro, igual que los remanentes. Entonces, esto lo tendrás en el presupuesto de 2021, no en el 2020. Sí, pero cuando se hizo no había presupuesto de 2021 todavía. Venía el prorrogado en el 2020. Exacto. El presupuesto de 2021 lo incorporará a partir del presupuesto de 2021. Eso es lo que tienes que restar. Quiero que quede muy claro. Esos 37.000 euros se pagó la mayor parte cuando recibimos la sentencia, en febrero. Y quedó una pequeña parte de trabajadoras que bien o estaban en incapacidad temporal o no estaban de alta, que ahora, al ver la sentencia, el juez nos ha dicho que tienen que pagar estas cantidades y, además, tienen que reconocerles a todas el contrato indefinido, no fijo, como dice la normativa en este caso. Y se ha ejecutado. Y si queda alguna cantidad, no sé si se ha pagado este mes, creo que si se ha pagado incluso la indemnización. Tiene un cambio que pagarle a la, Juanjo. Sí, yo no tengo que preguntar si queda o no queda así. Yo lo que estoy estoy pidiendo es que dónde va a incluir la partida, que si en el 2020 o en el 2021. La partida de ayuda a domicilio. De 2021. O de 2020 o 2021. A ver, si se ha pagado en 2021, va de 2021. Si se ha pagado en 2021, va de 2021. Sí, si se ha pagado en 2020, obligaciones reconocidas, pues yo no sé dónde estará. Con todo lo que hayas pagado del prórroga, igual que los remanentes que queden del prórroga, y se va en 2021, lo que pagues y lo que te quedas. Entonces, hay que descontarlo desde el presupuesto de 2021. Pues sí, chiquillos, pues tan fácil decirme, si no nos metemos en este fallón. Dime la cantidad que es. 37.000 euros más o menos, ¿no? 37.000, según, si no me equivoco yo, 37.859 con 18. Una cosilla que... Sí, claro. Una cosilla que me preguntaste. La antigüedad era el trabajador de salud de la sentencia que se ha tenido que ejecutar. Se dijo, o creo que te dije yo, que era 3 de 3, pero después de cerrar. La fecha de la antigüedad era el, la que bien reconocida, y la sentencia, obviamente. Y esta sentencia... No, que por aquí lo he leído yo donde sea, yo no sé dónde lo he leído. Pero una trabajadora, que ahí está la resolución, me ponía la fecha de la antigüedad, menos una trabajadora que era la representante... Pues sí, pues si se ha despedido, ¿qué hacemos? Así que tú, como... A ver, también la va a ver, mira. De acuerdo que preguntaste, entonces se respondió que era a partir de... El contrato indefinido, el contrato indefinido con el ayuntamiento, evidentemente, es desde el 3 de julio. Pero la antigüedad la traen de antes. Sí, la antigüedad la traen desde que tienen el contrato. Y todas están cobrando sus trienios desde que les corresponda a cada una. Desde que tienen el contrato. Claro. Salvador, el importe que se supone que hay que pagarle a Añil, ¿lo llevamos al presupuesto 2020 o no lo llevamos al presupuesto 2020? ¿Hay que pagarle a Añil? Sí. Gracias, pero me estoy quedando alucinado. Ay, chiquillo, pues ya te lo... Decreto 198, 6.380 con 24. Hay una compensación que se ha hecho, creo, ¿eh? Hay una compensación. No es desequilibrio, es trabajos que se han hecho. Ya, ya, son factores que... Llegó por parte de la Añil y 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 la Añil. Son trabajos que ha hecho la empresa y otras partes que nos tiene que pagar a Añil. Nos hemos puesto de acuerdo para que se compensen. Se compensen. Más o menos queda una cantidad muy pequeña. No se ha afagado de aquí ahora mismo. Pues es que habrá faltado la otra parte. En el anterior, pero se habló de eso, ¿eh? Pues ya está. ¿Que falta una hoja? Pues sí, que se me ha quedado aquí. La otra, la de la Añil y 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 la Añil. Y bueno, yo para la última. En principio solicitamos de secretaría que nos explicara un poco por qué el tema de la calificación ambiental de la frutería. Y nos envía un documento que está sometida a calificación ambiental. Las actuaciones, tanto públicas como privadas, se señalan eso uno. La legislación obligada es la siguiente. El procedimiento para conceder a la licencia ambiental se integrará a la correspondiente licencia municipal. La calificación ambiental se resolvara con cráster previo a los supuestos e inquirinicios de actividad que esté sujeto a presentación de declaración responsable. O sea que entendemos que este hombre ha presentado declaración responsable y a partir de ahí se genera todo el procedimiento. ¿Vale? Igual que las 24 horas que han puesto ahí en la calle del Macabé. Pues eso te digo, porque... Son centros de trabajo que no son nocivos ni son... Bueno, ya, 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 pues eso te digo salvado. Y yo ya no tengo más preguntas. Pues solo me queda decir que a las preguntas que han quedado sin contestar, tal como nos advierte el reglamento, le contestaremos en el próximo pleno ordinario, creo que han sido unas pocas, sobre todo de números, del coste de la limpieza, coste de la ayuda de domicilio, del parque infantil, del arribo de la Fuente del Piojo, de la cueva de la Tía Enriqueta, de los trabajos que se han hecho fuera del pleno de formulario... No, la cueva de la Tía Enriqueta no he dicho que me dijeran nada, simplemente he preguntado... Estoy haciendo un recuento para que quede constancia de lo que tenemos que contestar al Partido Popular y al Partido Socialista. El decreto 128 de 2021, que era de incorporación de remanentes... Sí, miradlo, por favor, que es que... Incorporación de remanentes... Los decretos de los contratos menores que se han hecho, la limpieza del punto limpio, los decretos 127 y 126, los 37.000 euros de la ayuda de domicilio, la compensación de deuda de dañil y la calificación ambiental de la frutería. Bien, pues no queda nada más que pedirme, daros las gracias por vuestra asistencia y ya está. Ah, bueno, ¿tenéis alguna pregunta? Sí, es extraordinario. Es verdad, hoy no, es verdad. El ruego hay preguntas, pero es extraordinario, gente. Así que para el próximo ordinario. Muchas gracias. La goma. La comilla. Todavía no sabes que el público que pregunte al equipo de gobierno, ¿sabes? ¿Y tú también? Pues lo que hace...